Con lo que te referiste a cosas que habían quedado para atrás, que estamos hablando de cosas que a futuro, que hablemos de acá para adelante, en el último acuerdo quedó firmado la productividad para los cajeros, adeudada, y lo reconocemos, porque preferimos el porcentaje del 25% para todos, según el presupuesto que nos da. En ningún momento firmamos que la productividad no va a estar, y nos vamos a sentar en 60 días. ¿Miento o no? De ahora en más, los acuerdos van a seguir pegados en las carteleras. Ninguna cosa de la que ustedes expresaron en la asamblea, donde había tres delegados, porque nosotros también representamos al sindicato de comercio, así no está Reynoldi, porque deben estar haciendo sus tareas, como nos podemos dar los 24 acá, yo sé que están enojados, porque Oscar no estaba en ese momento, estaba cerrando el acuerdo, y el acuerdo lo estaba cerrando, pero nunca sin antes leerlo nosotros y firmarlo. Todos firmamos el 25% y firmamos la productividad en piedra. Estuvimos ahí por horas antes, es más, se sacó a la empresa, porque nosotros no acordábamos, y llegamos a un acuerdo. Siempre es así, y esto lo quiero dejar bien en claro para los que tienen dudas, de que nos digitan con un dedo, o que hay uno que esto que el otro. Por eso se formó una comisión interna de 20 delegados y de 21. Nada, 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 nada se va a postergar. Al estar en el acuerdo firmado, lo firmé yo, lo firmaron todos los delegados.